He oído hablar que dependiendo del mercado en el que estés, el precio de la energía es uno u otro. Pero, ¿qué es eso de los tipos de mercado eléctrico? En realidad es sencillo. Básicamente podemos hablar que existen dos tipos de mercado. El mercado regulado y el mercado libre. En el mercado regulado, los precios cambian hora a hora, día a día, en función de una oferta y de una demanda. Estos precios no los establece ni el gobierno ni tampoco las compañías eléctricas. Estamos hablando de un mercado que funciona como cualquier otro. Los precios varían en función de si hay mucho de su producto y de su demanda, como un mercado de abastos. En el caso de la electricidad, en la construcción del precio influye, por un lado, la cantidad de energía disponible que hay. Por otro lado, ¿de qué centrales proviene esa energía? No es lo mismo gas que renovables. Y, por último, depende también de la demanda que haya. En este sentido, influye mucho la época del año en la que estemos o las condiciones meteorológicas. En resumen, que podemos tener momentos donde los precios son muy bajos, como ocurrió en el año 2020, y precios muy, muy altos, como ha ocurrido a finales de 2021 o a principios de este 2022. ¿Y el mercado libre? El mercado libre es un mercado completamente distinto al regulado. Aquí, cada comercializador establece de antemano el precio fijo que vas a pagar. Además, tiene interés en ofrecerte descuentos, ofertas y servicios. Pero lo más importante es que es capaz de ofrecerte la tarifa que se adapta mejor a tu consumo. ¿Y cómo sé en qué mercado estoy yo? Pues mirando el encabezado de tu factura. Por ejemplo, en nuestro caso, si aparece Endesa, es que estás en mercado libre. Si aparece Energía 21, es que estás en mercado regulado. Entonces, es más sencillo de lo que parece, ¿no? Sí, es importante que esto se sepa y se comparta, para evitar inquietud y, sobre todo, para que cada persona elija la tarifa que más le conviene.